Buen día familia, antes de cerrar nuestra serie de Trinidad con un vídeo de consejos para que puedan sacar el mejor partido de su viaje a este maravilloso lugar, quiero mostrarles por qué Trinidad se ve como se ve y por qué es patrimonio de la humanidad. Buenas tardes, esto está funcionando, está cerrado, está abierto, está abierto y ¿cuánto vale la entrada? La entrada nacional es 3 pesos, si quieren un guía son 5 pesos y para los turistas te tengo un guía. Yo quiero un guía que me explique cómo es todo, ¿usted va a ser mi guía? No, yo soy la que te voy a cobrar. A usted es la que me va a cobrar, ¿qué hay que hacer esto? Antes de comenzar sus andanzas por Trinidad y maravillarse de lo linda que es la ciudad, yo recomendaría que vinieran a este museo. Maestro. Bueno, ante todos bienvenidos a la casa sede del Museo de Arquitectura Colonial de la ciudad de Trinidad. Esta casa fue seleccionada como sede del Museo de Arquitectura Colonial, pues es precisamente una de las joyas de la arquitectura de la ciudad. La casa perteneció a la familia Sánchez y Naga. Los últimos descendientes de esta familia deciden vender la casa al Estado cubano. La casa fue restaurada y en 1979 abrió las puertas como un museo. Nos encontramos en la sala principal. Podemos ver que está amueblada al estilo del siglo XIX. Por ejemplo, con muebles hechos por artesanos locales y otros fueron importados de Europa. Estos muebles, estilo medallón, son hechos de madera preciosa, caoba. La lámpara de cristales de Bohemia fue importada de Estados Unidos. Una de las grandes atracciones también es este hermoso techo de armadura que data de los primeros años del siglo XVIII. Podemos ver las características de estos techos. El doble estribado, el doble ranurado, doble can y esta viga que ata a la estructura del techo que se llama can, perdón, tirante de techo. A mediados del XVIII el techo comienza a pintarse con diferentes tipos de decoraciones, temas florales. Fundamentalmente se utilizó el tinte de color negro. Aquí tenemos una representación gráfica de la fundación de la ciudad. La ciudad de Trinidad, como ustedes saben, fue fundada en 1514 por Diego Velázquez de Cuellas. Muy cerca de aquí hay una pequeña plazuela que se llama Real del Jigüe y según la historiografía, debajo de este fundoso árbol, Diego Velázquez de Cuellas realizó junto a los nativos, los aborígenes, la primera misa de fundación de la ciudad. O sea, también se llamaba Misa de Navidad. Y en esta pequeña información tenemos una representación de las primeras villas fundadas en Cuba. O sea, como ustedes saben, Trinidad fue la tercera villa fundada en Cuba por Diego Velázquez de Cuellas. Una característica de estas primeras villas es que generalmente se fundaban cerca de tierras fértiles, cerca de un río. O sea, para de una manera muy inmediata poder sobrevivir. Otra estructura que caracteriza estas villas es que la primera construcción va a ser la iglesia, la plaza y el cabildo. Esto se da en todas las villas fundadas por España en América, no solamente en Cuba. Durante la explicación se aprende sobre los tirantes de techo, cómo los diseños van cambiando con la medida que pasa el tiempo, sobre los plafones de techo, los diseños únicos que se encontraban en la villa. Presenta un sátiro, o sea, un dios, donde en esta algo de aquí colgaba la lámpara para iluminar la sala principal. Es una verdadera obra de arte, una de las piezas emblemáticas del museo, o sea, es única en la ciudad. Para soportar los techos se utilizaban columnas de madera, pero lo que más me dejó impactado eran las paredes. Es un fragmento de pared de adobe o embarrado, como le decimos nosotros popularmente. Esta técnica la traen los negros africanos hacia Cuba, o sea, en el caso de Sudamérica, ya los nativos sabían trabajar esta técnica, que en Sudamérica se conoce con el nombre de quincha o barenque. Es una estructura hecha con dos horcones de madera, ambos son atados por cujes, aquí lo vemos con vejucos, una mezcla de hierba, tierra y después cubre una fina capa de cal. O sea, en otras latitudes va a ser doble la pared, pero aquí es más sencilla porque nuestro clima es más simple. También en este gráfico podemos ver el proceso de expansión urbana de la ciudad. En un comienzo las calles se construían curvas, o sea, de una forma muy curva, porque el Cabildo en este momento no regulaba el crecimiento de la ciudad. Pero a partir de la segunda mitad del siglo XVIII comienza a introducirse la forma cuadricular. Hay una calle que se llama Gutiérrez, en honor a Francisco Gutiérrez, un ingeniero militar español, que introduce este sistema cuadricular y comienza a construirse las calles de una forma más rectilínea. También teniendo en cuenta que la ciudad está ubicada en la farda de una pequeña elevación. Tenemos aquí el plano de ubicación de los ingenios en el Valle de los Ingenios. O sea, la historia de Triná está relacionada con tres elementos fundamentales. Primero, la mano de obra esclava en las plantaciones de caña, el desarrollo urbanístico que va a tener la ciudad. Todo esto va a favorecer al desarrollo económico de la región. Sin uno de los tres elementos, Triná no tuviera su nombre en la historia. También el estar ubicada frente al mar Caribe va a proporcionar todo este desarrollo. O sea, estos hacendados que producían azúcar con mano de obra esclava, ya a principios del XIX introducen el ferrocarril, transportan esta producción hacia el puerto de Casilda, exportan esta producción hacia el puerto de Casilda, o sea, hacia Europa. Estos grandes hacendados exportaban grandes cantidades de azúcar y compraban joyas de gran valor, artes decorativas, muebles, para decorar sus grandes palacios que van a construir ya en esta etapa. Entonces, el puerto de Casilda jugó un rol fundamental en este periodo. Y lo podemos ver aquí, que en esta etapa había cerca de 32 ingenios, pero a medida que va avanzando el desarrollo económico de la región, van apareciendo otros ingenios, o sea, van apareciendo y van desapareciendo. Este desarrollo económico trajo consigo diseños más elaborados no solo en las tablillas de techo, sino también en las tejas que cubrían los mismos. También el uso de los ladrillos de arcilla que se utilizaban para construir las casas de la ciudad y las casas hacienda de las plantaciones de caña. Vemos que en un periodo determinado las casas eran más pequeñas, como dije anteriormente, con el sistema de pivote, o sea, el tejuelo para pivote se ubicaba en el pavimento, luego una viga que hacía la función de bisagra y giraba. Muy cerca de la ciudad hay una pequeña taberna que se llama la canchánchara, que todavía preserva este sistema de puertas coloniales. Aunque también se utilizó el vitral, como dije anteriormente, más usado es el arco en forma de abanico. Este tipo de arco también se utilizó en el interior de los palacios, ya con la utilización del hierro, como vean, para que el aire fluyera a través de las habitaciones. Tejaros, o sea, según el número de tejas empotradas en el muro, daba fe de que era una casa de mayor rango social. O sea, si tenía cinco hiladas de tejas, era una casa de mayor opulencia económica. Si la casa tenía tres hiladas, era más modesta. Un alero muy característico de la ciudad de Trinidad es el alero de tornapunta. Consiste con una viga empotrada en el muro y termina en forma de pico de loro, otra pequeña viga torneada que une otra viga más alargada. Este tipo de alero se dio solamente en la región central de Cuba. Son muy característicos en la ciudad de Trinidad, Camagüey, Remedios, pero no es muy común, por ejemplo, en la ciudad de La Habana ni en Santiago de Cuba. Hierarquiza la Plaza Mayor, esta iglesia parroquial, la Santísima Trinidad. Al lado se ubican las familias más ilustres. Otro gran proyecto que va a aparecer en esta etapa es la iluminación de las vías públicas. En 1838, por primera vez se ilumina las vías con aceite. Luego, en 1859, se iluminó esta plaza con el gas. Fue uno de los grandes proyectos urbanísticos. Esta plaza con 20 farolas y la plaza Carrillo, hoy Parque Céspedes, con 30 farolas. Fue uno de los grandes proyectos urbanísticos porque transformó la vida de esta clase rica. Ya podían ir en las noches al teatro, las calles dejaron de ser peligrosas. Aparece otra novedad desde el punto de vista arquitectónico, el techo plano de terraza. Van a pavimentarse las aceras también. Llegando a la parte más refrescante de la casa, quiero felicitar a Samir por su cumpleaños el 28 de febrero, a Lili y a Jorge Cerro Gutiérrez el 3 de marzo, y a Lisbeth Ríos, que cumple el día 12. Este cepo, le llamamos cepo de barco. O sea, no fue utilizado para castigar a los esclavos. Era un cepo que se utilizaba para transportar los negros traídos de la África en los barcos, o sea, encadenados de manos y pies, hacían la travesía de las diferentes regiones del continente africano hacia las colonias españolas. Se dice que cerca del 20% de la carga de estos negros perecían en el trayecto. O sea, si se enfermaban o contraían alguna enfermedad, lo lanzaban al mar para no contaminar a los demás miembros de la tripulación. Todo este desarrollo arquitectónico de la ciudad es debido a la mano de obra esclava, el sudor esclavo. Ya en el siglo XIX van a aparecer otras novedades desde el punto de vista arquitectónico. Aparece la losa sanitaria, losas de porcelana inglesa. Podemos ver que ya tiene sistema de descargue. O sea, cada miembro de la familia tenía una losa sanitaria. Aquí tenemos una de las primeras duchas de hidromasaje importadas a Cuba. Esta ducha de hidromasaje es importada a Cuba, o sea, extraída de 1892 de los Estados Unidos. En la cocina, en las hornillas de carbón, mientras la servidumbre preparaba los alimentos para los señores, el agua se calentaba, había como un exprese de caldera, y a presión, a través de las galerías, llegaba así a la ducha. Aquí se mezclaba, podemos ver en inglés, half-meter water, y a presión tomaban un baño de placer. ¿Por qué la ducha? Bueno, porque nuestro clima es más cálido. O sea, vemos como estos elementos de la arquitectura van tomando forma de acuerdo al clima tropical, o sea, del clima del Caribe. Aquí tenemos una pequeña planta de gas. Esta pequeña planta la adquiere la familia en 1886. O sea, cuando ya Trinidad comienza a dar síntomas de cadencia económica, comienza la crisis económica en la región, algunos ricos acaudalados adquirían estas plantas para iluminar su vivienda. La planta es traída de Nueva York, aquí lo podemos ver en la insignia, Sunlight Omega Company, y se utilizó para iluminar la vivienda. El patio ya en el siglo XIX va a cumplir otra función. O sea, ya no va a ser un patio que era un huerto para criar animales domésticos, para cultivar algunos vegetales. Va a ser ya una forma mucho mejor elaborada. El patio se va a decorar con plantas ornamentales, con plantas medicinales, y siempre se plantaba un árbol frutal, o sea, un árbol de mango, un árbol de aguacate, para que diera sombría a estos patios coloniales y creara una almofra de frescura dentro de la casa del siglo XIX. Algunos se decoraban con esculturas, como aquella pequeña escultura que tenemos, el niño en la oración de la tarde, también con estos reloces de sol. Este reloj de sol fue hecho por un herrero fundidor llamado José Girú, 1836, el cual tenía una pequeña fundición en la ciudad y que viene a vivir a la ciudad atraído por todo este desarrollo que tiene en este periodo la ciudad. Luego de ver este video, en su defecto, visitar este museo, van a poder apreciar mejor cada detalle de la arquitectura de Trinidad y también de su historia. De manera general, hemos visto cómo el museo muestra en sus salas de exposiciones cómo fueron evolucionando los diferentes elementos de la arquitectura a través del desarrollo histórico de la ciudad y el desarrollo económico que va tomando hasta llegar a su máximo esplendor fundamentalmente en la primera etapa del siglo XIX. Es por eso que la ciudad de Trinidad es considerada la joya del Mar Caribe. Una de las máximas atracciones que tiene la ciudad es precisamente el conjunto arquitectónico de la época colonial que ha llegado hasta nuestros días con una conservación y un valor extraordinario. También tiene otros atractivos como son su cultura, la artesanía, la pintura, pero la mayor atracción es sin duda el conjunto arquitectónico que ha conservado hasta nuestros días por el amor y la negación de varias generaciones de trinitarios que la han conservado, que han abogado por cuidar la ciudad hasta nuestros días. Bueno familia, aquí vamos terminando este video desde el Museo de Arquitectura de Trinidad. Antigua casa de la familia Sánchez-Iznaga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!